¿Cómo llegaste a la televisión? ¡Ay! ¡Qué antiguo! ¿Cómo dirías? ¿Mucho más chica todavía? ¿Mucho más chica? Sí, porque yo partí en el Tán Infantil de Sábado Gigante. Ah, verdad, Sábado Gigante. ¿Qué edad tenías? 11 años. 11 años. Hace demasiado años. Te llevaron tus padres. Demasiado tiempo. ¿Eran tus papás, yo creo? Sí, pero sabéis que yo bailaba balé en el municipal, yo hacía comercial, y como que siempre estuve metida como en onda. Me gustaba. Lo artístico. Y me acuerdo que en esa época citaron por la tele, eso típico, así como hacen ahora con los programas que dicen, ¿no? Acá hacen para concurso, no sé qué, así como niños con talento, separa, no sé. Y yo decía, lleva, me lleva, me lleva, me lleva, me lleva. Ah, insististe. Sí, yo diría. Ya. Me gustaba. Y mi mamá me llevó, súper a verra, me llevó. Había muchísima gente, era como ir al Estadio Nacional, así, muchísima gente afuera de ganar el 13, así, en Mato Rajoy, el Soloso 48. 48, era un mar de gente y puros cabros chicos, y te daban números. Ya, ¿qué nombre te tocó? Oye, qué je, ¿sabéis qué? Es súper loco, me acuerdo ahora, yo no sé, si a perro y a boca mi hija eso, así como que ya, mi mamá buena onda. Igual eran otros tiempos. Sí, pues. Y me tocó como al otro día, no me tocó el primer día, me citaron para el otro día. Ya. Y después me mandaron un telegrama, cállate, cállate, sí, un telegrama a la casa, diciéndome que había quedado preseleccionada, no seleccionada, preseleccionada. Ahí fuimos de nuevo, y ahí era como más reducido el grupo de gente, igual era importante, pero mucho más chico. Y yo ahí ya estaba lista, me creía, así como yo ya, yo pertenezco esto, aquí debería estar yo, así como. Una estrella, una estrella emergente. Claro, y ahí, claro, fue un proceso largo, fue como todo un verano, que me citaban, me hacían ir, así como, eran como casting, sí, eran casting. Baila, actúa, preséntate, la típica, así como, yo igual la había hecho para comerciales y para otras cosas, entonces igual como que me manejaba, no era como que supiera mucho, pero cansaba un poco de qué se trataba. Hasta que qué época, y estuve tres años. Tres años. ¿Compartiste con otros famosos ahí o no? Con Giovanni Canales. Ya. Éramos de la misma generación, de la misma época, ¿quién más estuvo conmigo? O sea, o yo estuve con ellos, no, como que no me acuerdo, parece que, el que es actor, se me olvidó el nombre ahora, ¿viste? Eso pasa cuando pasan muchos años. Que trabajaba en el 13 en el humor, Fernando... ¿Cliffe? No, Fernando... Ay, se me fue, si me acuerdo después te digo. Lo otro eran como que los caché y todo porque eran como invitados, habían sido de las generaciones anteriores, Lara Celidita, ellos eran como, habían estado antes que yo. Ah, ya, un poco más grandes. Sí, un poco más grandes.